Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo a qué horas nos miren. Desde El Salvador, Estados Unidos, México, Colombia, en cualquier parte del mundo, somos del Salvador en el campo. Y ahora les vamos a mostrar el procedimiento que hacen acá en la... donde Nelson López. Ya vimos la ganadería de Hermanos López y hoy nos pasamos a Lácteos López. Aquí estamos viendo el rótulo de entrada que queda sobre la carretera militar rumbo a Santa Rosa de Lima o al revés de Santa Rosa de Lima a San Miguel. Ahí en Las Marías, ahí está el desvío y a unos 100 metros, ahí está el lugar. Le damos la bienvenida a Alex. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, aquí Ricardo, con toda la energía positiva. Muy bien, así es que aquí estamos, donde los Lácteos López. Y vamos a ver, él fue muy amable en mostrarnos el procedimiento para poder hacer el quesito. Y para empezar, miren, aquí hay producto en las... ¿Cómo se llaman estos instrumentos, Alex? Yo los conozco como prensa. Muy bien, prensas. No estén pensando en periódicos, sino que prensas de apretar. Así es que ahí están apretando, son prensas. Algunas prensas sirven para sacar producto o queso de 30 a 35 libras y otras de 70 hasta 90 libras. Y por si alguien dice, pues yo quiero una, ¿y cuánto me cuesta? Más o menos, ¿cuándo anda costando una prensa de esas, Alex? Una prensa de esas anda costando entre 300 a 350. Muy bien, así es que es de madera, hecha de manera artesanal, decimos. Y es bien bonito como tienen diferentes piezas. Ahí ya vamos viendo, y vamos viendo aquí el procedimiento. Algo para que vean cómo se inicia. Ahí empieza a llenar la prensa con... ¿Cómo le llaman poja eso, Alex? Lo que le está echando ahí. Cuajada. La cuajadita, ya con la leche cuajada. Que por cierto, aquí usan no pastilla de cuajo, sino un líquido que le cuaja la leche ya en 45 minutos. Sí. Así es que aquí está llenando la prensa. Y luego se van a ocupar los como trapitos que se ven ahí para envolverlo. Ya van a ver lo que sigue después. Eso que sale, ese líquido que está saliendo, es el famoso suero o también conocido como... Salmuera. Salmuera, le dicen. Que por cierto, puede ser rehusado. Pero sí es de repente como bagazo, se podría decir. Pero algunos lo buscan porque alimentan con eso a los chanchitos, ¿verdad? Sí. Ahí así es que hay quienes... A los que hacen queso, le dicen, ahí me vende ahí el suero o la salmuera. Y es que les gusta a los chanchitos el suero o salmuera como algunos lo conocen. Y estamos diciendo los dos nombres porque sabiendo que nos ven en diferentes países, de repente lo conocen con diferente nombre. ¿Cómo lo conocerán en México, en Colombia? Bueno, que nos digan en los comentarios y nos enriquecemos todo. Es como esto, por ejemplo, aquí le decimos cuajada. Pero cuajada en otros lados, por ejemplo, le dicen queso fresco. Y bueno, de repente se puede hacer un solo molote ahí que queso fresco. Para algunos es el queso recién hecho. Así es, así tengo entendido yo, Rica. Y que es durito, sí, aquí en la zona oriental. En la zona central, queso fresco es la cuajada, solo que chasíen. También en prensa, pero que con tu manita la puedes desharar bien fácilmente. Ahí está siendo envuelta. Y sale líquido, sale líquido. Ahí está la mantita y ahora viene esta parte, miren. Aquí viene. Eso se va a ir prensando poco a poco. Me mencionaban que para que el queso esté en poco tiempo, se puede estar prensando cada dos horas, cada tres horas. Mira todo lo que le pone. Como jugar aquel juego, perdón por la redundancia, que se llama jenga o yenga. Ahí va, ahí atornillando. Y le va, y eso poco a poco va bajando. Cada dos horas, decías, dependiendo de qué tan rápido queremos que salga. En promedio esto puede durar hasta dos, tres días, ¿verdad, Alex? Sí, es el promedio de tres días o dos. Depende cómo lo esté pensando de seguido. En las imágenes que vimos al inicio y algunas ya llevaban sus dos días de promedio. De hecho, otras ya están listas para sacar, ¿verdad? Ya le vamos a mostrar más adelante, pero aquí estamos viendo y cómo cae el suerito. Ahí se va secando de a poquito. No lo hace de un solo porque, según nos comentaba Nelson, pues también eso ayuda a conservar un buen sabor, ¿verdad, al queso? Si no, pues tendríamos un producto bien simple. Y no sé, pues un queso que no sepa, aunque sea un poquito salado, se sentiría feo. Esa es la gracia para echarle los frijolitos. Ya te está dando hambre, ¿vale? Y ya lo está picando la tripa, Ricardo. Así es que ahí tenemos. Algunos quizás habrán visto. Tenemos otro video donde Penchito lo hace. Aquí pues ya es un negocio un poco más grande. Tiene varias prensas. Le conté 25. No sé si tiene más. Pero aquí ya está y empieza a esperar. Y dentro de cada cierto tiempo va a venir el muchacho y le va a estar dando vuelta a eso para ir apretando poco a poco. Y ya dentro de tres días vamos a ver cómo queda el queso, como las imágenes que les vamos a mostrar ahorita. Y ya. Ahí está. Eso salió de la prensa. Hasta con esas chibolitas, ¿verdad? Que es donde están unos hoyitos de la tabla. Bueno, miren qué precioso. Un cubo. Queda como un cubo. Ya bien durito. Y bueno. Sinceramente les digo, me dan ganas de pegarle una buena mordida. Igual, Ricardo. Con una tortita tostada. Bueno, bueno. Es que ahí está. Miren cómo quedó el quesito. ¿De cuántas libras será? Se las puedes calcular así solo viendo. 30 libras, 35 o más. No, son más. Son más. Sí, 65 parece que di. Por ahí, por ahí. Ok, ok. Sí, yo soy malo para eso. Ahí está el quesito. Por si les interesa, pueden llamarnos y les damos el número. Bueno, de hecho, en el rótulo que les mostramos al inicio, está un número de teléfono también. Pueden llamarlo ahí para hacer sus pedidos de queso. Mientras tanto, aquí vemos otra para emparejarlo más, ¿verdad? Ahí cortándole con el cuchillo esas cositas. Y para empaquetarlo ahí con este papel. Siendo así, hasta se puede mandar al extranjero, ¿verdad? Sí. Algunos, de hecho, piden para llevar al extranjero. Pero dicen que, dijo el propietario que es un poco complicado el transporte hacia el extranjero, de los lácteos. Muy bien. Así es que estamos, ahí está envolviendo papel transparente. Y ya, empaquetadito. Pero aquello que vieron que se echó en la prensa, así termina el resultado. Y solo tres días después, Ricardo, solo tres días después. Aquí tenemos, ya miren con qué practicidad él envuelve el quesito. Y se va hasta no sé dónde. Y a estas alturas ya alguien se lo habrá comido. O se lo estará comiendo. Así es que, cada vez que coma queso, recuerde que lleva un trabajito. Y recuerde eso cuando diga, uy, qué caro. Porque ya ven que requiere un trabajo desde que se reña la vaca. Hasta que llega a este punto ya con el debido proceso. Y todo lo que hay que hacer. Así es que aquí tenemos el quesito. De lácteos López. Así es que, muy amable Nelson, que nos permitió mostrarles esto. Para que ustedes puedan disfrutar de este proceso de cómo se hace el queso. Creo que tú ya lo habías visto, ¿verdad? Sí, alguna vez ya lo había visto. Muy bien. Pero cada quien tiene su manera diferente de hacerlo. Ok, sí. Correcto. Ese, como dicen, ya es el secreto profesional, ¿verdad? De cada quien tiene su truquito. Así es que, desde la hacienda, hermanos López. Desde lácteos López. Estamos aquí como equipo del Salvador en el campo. Mostrándoles esto. Esperando que lo hayan disfrutado. Y que sigan viendo más, más videos de nuestro canal. Ahí, mientras les da hambre, nos despedimos. Gracias por vernos. Gracias por vernos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!